Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo soy Ricardo Murillo, soy vocalista y bajista de la banda Sísifo, que es una banda de post-punk aquí de Puebla. Pues empecé muy niño, como a los seis años más o menos, fue mi primer acercamiento como con la música. Uno de mis primos tocaba la guitarra y la verdad cuando lo escuché me gustó bastante, o sea, me llamó muchísimo la atención, pero nunca pude como que trabajar o tocar algún instrumento hasta que entré a la prepa. Conocí varios compañeros de la prepa, pues tocaban la guitarra y así y fue como que donde me empecé a involucrar un poco más, compré mi primer guitarra en la prepa y ya. Y de ahí en la uni fue que empecé a tener, fue mi primer banda y un tiempo después de eso lo dejé, o sea, como que hubo un periodo donde no toqué mucho tiempo y después volví a iniciar, más o menos hace unos cuatro años, cinco años, más o menos, que volví como que a retomar el tema de la música. Todo parte de una idea, como querer expresar algo, o sea, algún tipo, ya sea un sentimiento, una idea, un pensamiento. Durante la pandemia empecé a trabajar mucho el tema de la parte creativa, de buscar como más la composición, más que tocar como tal, empecé a trabajar más en composición. No soy estudiado así como tal en la música, o sea, no tomé unas clases profesionales ni nada. Entonces, pues básicamente lo que hice o lo que he hecho muchas veces es apoyarme en videos, en tutoriales, en blogs que he encontrado. Y entonces, pues con todo eso me he ido como que ayudando para estudiar, ¿no? O sea, es muy autodidacta el proceso que yo llevo. De ahí, cuando decidimos fundar Sisypho, pues el proceso era, bueno, más o menos igual. Partimos de una idea, teníamos como que bases o poníamos cierta, este, como yo llevo la parte del bajo, hago de alguna manera los círculos o la parte, este, poquito armónica, digamos, de la canción. Y de ahí, pues entre todos, este, tratamos como de unir ideas que tengamos, ¿no? O sea, la guitarra, la parte de los sintetizadores, este, el ritmo, este, por lo regular la idea surge mucho de Diego y mía, que es, este, como de qué vamos a hablar en la canción, cuál más o menos queremos que sea el sonido, y de ahí, pues, este, buscamos que todos nos unamos, ¿no? O sea, que tengamos la misma idea y el mismo sentimiento como de lo que queremos expresar. Y con eso, así es como vamos trabajando. Pues, yo creo que es un, eh, siempre que hay, como que avances en la tecnología, siempre hay dos vertientes, ¿no? Hay algo bueno y hay algo malo, ¿no? Hay cosas muy buenas con la tecnología que estamos teniendo ahorita, porque, por ejemplo, las canciones que nosotros hemos grabado y que, de hecho, pueden escuchar ahí en las redes sociales, este, pues, son producidas directamente por nosotros. O sea, en el pasado no tenías mucha posibilidad como de producir tú mismo tu música, ¿no? O sea, era de alguna manera difícil. Tenías que ir a un estudio con, este, alguien que te grabara, que la produciera, hiciera postproducción. Entonces, ahora es muchísimo más fácil que lo podamos hacer nosotros porque hay herramientas muy, eh, que, o sea, que son baratas, digamos, y que son, este, muy útiles, muy flexibles, este, que pueden utilizarse de muchas maneras y les puede sacar mucho provecho. Entonces, siempre hay como que esa parte buena cuando hay un avance tecnológico o hay mucha, este, pues, sí, como progreso en esa parte, ¿no? También existe el lado como que, pues, de alguna forma negativo, ¿no?, de la tecnología porque muchas veces, pues, ya no es, por ejemplo, como antes que decías, este, pues, vendo, por ejemplo, mi disco o podías distribuir tu música a través de esos, como, espacios, sino que ahora tienes que hacerlo, pues, a través del mismo internet, ¿no?, o de plataformas y así. Y, de alguna manera, eso no es que sea malo, pero sí, este, le resta un poquito como que el carácter simbólico, ¿no?, al álbum, al disco, a las canciones, incluso, a escuchar un álbum completo, eso es como que algo que ya difícilmente lo hacen, este, en estos días, ¿no? Entonces, siento que esas dos partes es lo que, a lo que nos enfrentamos y lo que podemos ir aprovechando también, ¿no? Bueno, pues, en primera, los que nos conocen, muchas gracias por el apoyo que nos han dado, la verdad es que hemos recibido buena respuesta del público, eso nos motiva mucho a seguir trabajando, a hacer, este, más canciones, a expresar un poco más de lo que, de lo que pensamos, porque, de alguna manera, es bueno saber que no nada más yo pienso de esta manera, ¿no?, o sea, que de alguna forma compartimos o tenemos un lazo con ciertas personas por ideas, por, este, sentimientos y, etc., ¿no?, bueno, lo que tratamos de expresar en las canciones. Entonces, pues, muchas gracias, este, esperemos que nos sigan apoyando, que nos sigan escuchando, y a las personas que nos escuchen por primera vez o en el futuro, yo creo que, que lo que tratamos de expresar en las canciones es algo que, de alguna manera, todos hemos llegado a sentir, que busquen o busquemos estar como que en contacto con esos sentimientos que a veces tratamos de suprimir, ¿no?, como de omitir, de que no salgan a la luz, este, y eso, pues, a veces es, no a veces, la mayoría del tiempo es mala, o sea, es malo que hagamos eso porque siempre regresan en otra forma, ¿no?, o sea, en un síntoma más, más grande. Entonces, pues, que seguramente en alguna de las canciones pueden llegar a sentirse identificados con esos sentimientos, con esas emociones, con las ideas que expresamos, entonces, pues, los invito a ir escuchando más y más nuestra, nuestra música. Ahorita solamente tenemos tres canciones en Spotify, bueno, en redes sociales, en plataformas, pero estamos trabajando para poder subir un álbum, este, estamos trabajando mucho la parte creativa, estamos trabajando mucho la parte técnica también, entonces, pues, los invito a que nos sigan escuchando, a que nos escuchen más, a que se claven un poquito más en la letra, y si nos quieren contactar, pues, adelante, o sea, somos, somos, este, abiertos también a que la gente, pues, nos, nos, nos contacte, nos hable, nos diga lo que ellos incluso sienten, piensan, cómo se identifican con canciones, con letras, con ideas, ese, todo, somos una banda que estamos abiertos a ese, a ese, a ese sentir, porque, pues, al final todos somos humanos y todos compartimos esa parte, o sea, de alguna manera estamos ligados, ¿no?, a una sociedad, a una ciudad, a muchas cosas, entonces, pues, yo los invito a que nos sigan escuchando, a que se claven ahí con nosotros y a que estén en contacto con nuestros sitios. Gracias.